Vamos a tener tres horas el Día del Niño, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es para darle un agradecimiento a todas las familias tuxtuecas que siempre nos han visitado aquí en Tuxtla Gutiérrez. Con tres horas de juegos gratis y demás sorpresas, el Parque de Convivencia Infantil en Tuxtla Gutiérrez festejará este 30 de abril el Día de la Niñez. Esta ya es una tradición que dejó don Enrique Becerra Contreras, que fue el iniciador de todo este apoyo que se le da a la Niñez Chapaneca. Y ahorita ya vamos a cumplir 41 años. Expresó que todo lo organizado para la conmemoración de esta fecha es gestionado por ellos como concesionarios del parque y que no existe mucho respaldo de parte de las autoridades municipales. Realmente vamos a dar juguetes, algunas pelotas. Desgraciadamente, pues anteriormente había más afluencia, más apoyo por parte de las autoridades. Pero pues ahorita cada quien se está jalando por su lado. Por otro lado, un tema recurrente en esta conmemoración es la seguridad de las familias que asisten y visitan el parque, por lo que ya solicitaron el apoyo de parte de algunas instancias. Ya pedimos también apoyo para protección civil con seguridad pública. O sea, ese día vamos a estar bien protegidos para que nos vengan a visitar este 30 de abril. Gracias a Dios, pues seguimos todavía estando en el gusto de todo el público, de toda la sociedad chapaneca, porque el día 6 de enero que pasó, pues tenemos un lleno total aquí en el parque. Y esperamos que esta vez también tengamos ahorita también esa afluencia. Reiteró la invitación para las familias chapanecas que puedan visitar este espacio ubicado en el norte oriente de Tuxtla Gutiérrez. Es que los invitamos a que este 30 de abril, pues nos visiten de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde va a ser un servicio gratuito desde Juegos Mecánicos y todas las diversidades. Para Aerta Chiapas, Erick Sendomi.